Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. La pregunta que me hizo entonces el pollo Monroy es la siguiente, bien pero bien concreta. Necesito que me tires algunas ideas para disparar un cuesto. Acá hay dos respuestas, una que es la respuesta light y otra que es la respuesta realmente la más heavy de todas. Voy a empezar por la light y el que vio el programa que hicimos con Nomi y Pablo Martínez Burkett sobre el tema del fantástico, ese conversatorio que salió hace dos o tres semanas, recordará perfectamente que nosotros dimos esta recomendación que yo te doy a vos. Tirás en un papel o en la computadora cinco cosas que te estén preocupando, cinco cosas que te preocupen. Puede ser el tema del coronavirus, puede ser la incertidumbre, la inseguridad, una novia que se fue, lo que sea, lo que sea. El tema es que vos vas disparando esas cinco cosas y yo te diría casi casi automáticamente, sin pensarlo demasiado, y después elegís una de esas y sobre esa empezás a trabajar escribiendo lo que podemos llamar una especie de composición tema. Supongamos, la composición tema sobre la inseguridad. La inseguridad nos mantiene a todos en nuestras casas, la incertidumbre, etcétera. Estoy preparado para eso. Bueno, esto se cruza mucho con algo que dijo el rey Bradbury en un libro impresionante que es Zen en el arte de escribir. Es una maravilla ese libro. Bradbury decía que él, en buscar material dentro de la cantera de su alma, digamos, agarraba y tiraba una lista prácticamente interminable de sustantivos. El lápiz, el micrófono, la pantalla, la carpeta, el triceratopo, el cuchillo, la pluma, todo, todo, todo así. Después lo miraba ya con un ánimo más receptivo y decía, a ver, ¿cómo estoy más enganchado yo con esto que está acá? Por ejemplo, el bebé. Él había escrito una en una de sus listas, había aparecido la palabra el bebé. ¿Ves? Es sustantivo. Perdón, esa palabra, el bebé, paró nada menos que uno de los más grandes cuentos de la literatura de terror. Bradbury, basándose en esa palabra, llega al cuento El pequeño asesino. Si no me equivoco, está en el libro El país de octubre. Me parece, me parece. Juan Omenos. ¿Qué hacía Bradbury? Le agarré y decía, bueno, vamos a hacer con esto una composición. Los bebés son rosaditos, vienen al mundo después de nueve meses, toman la leche, ¿viste? Toda una cosa en la composición. Y él decía, seguro, seguro, y esto pasa siempre, seguro que allá por la página y media, por la escritura, por la página de escritura, va a aparecer algo, un personaje. Que uno dice, bueno, acá la composición tema ya cambió, acá apareció un personaje. Y en el juego dramático de los personajes empezamos a tejer nuestra historia. A partir de ese momento, una vez que el bebé está, supongamos, en peligro, ¿no es cierto? O la madre está en peligro, como pasa en el caso del pequeño asesino. Entonces, ahí empieza a nacer la historia. Vos fíjate que cualquiera de las dos listas, la lista de las cinco cosas que te preocupan con la lista de los sustantivos que vos te aparezcan en el momento, cuanto más automáticamente mejor, bien que salga directamente del inconsciente, están conectados con tu propia interioridad. No es que si yo te digo, por ejemplo, ah, muy bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Escribí una pareja que se vea de picnic y de repente están lo más tranquilos después de comer, están dándose besos y qué sé yo, y aparece un maleante, ¿viste? Detrás de un maleante. Yo te digo que hagas una cosa así, por ahí a vos no te sirve, porque a vos dices, mira, yo no tengo ninguna empatía. Eso ya de por sí es un argumento. O sea que el argumento lo pone uno, no es como decir, bueno, como en las clases de dibujo, pongo, digamos, una figura geométrica, una hoja de árbol en yeso, y a partir de ahí pintala lo mejor posible. Nada que ver. Hay que ir a la cantera interior de cada uno. Aquello que decía Stephen King, de esos enanos, que hay un filtro en el cerebro del escritor que te conecta con un sótano donde están los enanos, y ese filtro de los enanos te van tirando cosas hasta que uno dice, bueno, esto que tengo acá me sirve. Él dice que las historias están ya preescritas en la cabeza de uno y lo único que tiene que hacer uno es descubrirlas y ponerlas por escrito. Realmente mucha razón tiene, mucha razón tiene. Vamos al caso de un cuento clásico de la literatura. El primer cuento moderno que se considera, por escrito de Esteban Echeverría, se lo considera el primer cuento de nuestra literatura, hablo de Argentina. ¿Cuál es El Matadero? El Matadero, sin haberlo conocido a Ray Bradbury, por supuesto, porque Esteban Echeverría es un autor de mediados del siglo XIX, en El Matadero, ¿qué pasó? Echeverría decía, bueno, yo voy a escribir un documental sobre el matadero, sobre la sangre, las tripas, la osta, toda esa cosa espantosa de la masacre de las reyes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quiero, digamos, que esa descripción sea ni más ni menos que un símbolo de la tiranía rosista. Para ubicarte acá en nuestro país hubo un hombre al cual la mitad del país lo ama y la otra mitad lo odia. Siempre los países están divididos en dos. La gente, digamos, que mira hacia Europa y la gente que mira para adentro. Pero bueno, esa es otra cuestión. Echeverría estaba con ese mambo, la idea de que era una tiranía la de Rosa, había que estangelizar el país, etcétera. Así que bueno, su composición tema iba a ser El Matadero, ¿no? Lo mismo que Bradbury, suponete que él agarró y lo leyó, el libro, o estuvo por este taller y dijo, ah, bueno, una de las palabras es El Matadero. Estaba al lado del lápiz y al lado de la lámpara, ¿viste? Apareció El Matadero, ¿viste? El sustantivo. Y se puso a escribir una composición tema El Matadero. Esa era su idea. ¿Qué pasó? El Matadero, no bien empieza El Matadero, no bien termina la zona descriptiva de todo lo que decíamos recién, cae como con paracaídas un personaje que no tiene nada que hacer ahí, pero nada, nada que hacer ahí. El tipo cayó como con paracaídas, el cajetilla, el tipo fino, el europeizante, etcétera, el unitario, el calpacete ha venido entre federales y unitario. El unitario aparece por ahí y estos lo hacen pelota, pero lo hacen percha al tipo, lo destruyen. Fíjate vos que se cumplió, sin haber conocido a Bradbury, en Esteban Echeverría, se cumplió aquello de hacer una composición y que a la página más o menos aparece un personaje y ahí empieza el juego dramático, me refiero al juego escénico por dramático, de los personajes entre sí y tenemos el primer cuento de la literatura argentina encarnado en El Matadero de Esteban Echeverría. Fenómeno. Esta es la zona, digamos, incruenta, digamos, no la de las listas. Ahora te voy a tirar la heavy, la bien pesada, y es casi que hay que tener unos huevos grandes como el de un dinosaurio más o menos, y ahí voy. Vos agarrás y me contás en un cuento, me contás en un cuento, en un relato, el día más espantoso de tu vida, lo peor que te puedo haber pasado. Una vez un sacerdote amigo nuestro le dijo a Nomi, porque preguntaban sobre el infierno, mirá, pensá en el peor día que hayas tenido en tu vida, ¿ok? Eso, llevado por toda la eternidad, eso es el infierno. ¿Me explico? Es bastante, bastante comprometido. Nadie te va a andar preguntando acá si eso fue verdad o no. Uno cuando empieza a trabajar el día más espantoso de su vida, es tan difícil que sea, que eso, digamos, escrito tal cual sea, un cuento, que necesariamente vas a tener que agregarle cosas de invención, cosas de ficción. A veces es que la realidad es tan espantosa que uno dice, pero esto no puede haberle pasado a este hombre, no puede ser, no me lo creo. Es tan, digamos, de tan verídico resulta que es inverosímil. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí tenemos una clave interesantísima, porque vos vas al corazón del horror, lo peor, el peor día, todos tuvimos un día de los peores que hemos pasado en nuestra vida. Y la cuestión es ponerlo por escrito, a ver qué pasa. Lo mismo, hacer con eso no tanto un cuento, sino una narración, digamos, de las cosas que han pasado. Entonces después, cuando vos tenés eso, vendría a ser, como en los otros casos, vendría a ser una especie de ir a la casa de acuarelas y de masilla y de cerámica, y comparte un buen kilo de masilla para poder trabajarla. Lo estás sacando de vos mismo. Por eso es muy preferible eso, a no tener que aplicar ejercicios que tengan que ver con el afuera. Yo prefiero, nosotros acá en nuestro taller estamos tratando de crear una literatura intensa, no light. Entonces yo prefiero ir al corazón de cada cual, de cada uno de nosotros, los que estamos acá, para sacar de ahí la mejor literatura. Así que bueno, cualquiera que tenga ahora, esos son los dos métodos que hoy propongo. El que haya pasado por una experiencia de escritura parecida a esta, dígalo, cuente, si tiene ganas, por supuesto, y estoy dispuesto a todas las preguntas que tengan para hacerme acerca de cómo llevar adelante esto. Una vez que uno prepara este material, lo trae al taller a ver qué pasa. Puede ser tranquilamente que eso tenga posibilidades de convertirse en un cuento, o puede ser que ustedes ya lo hayan traído convertido en un cuento. Lo que sea, yo se lo voy a decir, pero no van a tener la pluma, el teclado en acción. Me explico, van a estar ya entrenándose en la escritura de algo nuevo, que tiene mucho que ver con algo viejo que uno tiene adentro. Así que bueno, si no tienen nada para preguntar o agregar, podemos pasar ya a la segunda parte de la clase, que sería seguir corrigiendo los cuentos que tenemos para corregir. ¿Alguna pregunta? Sí, te cuento, en el taller literario, es un pichoncito de taller, ¿no? Pero he utilizado eso de escribir palabras, muchas, no siempre sustantivos, y a partir de ellos escribir o un poema o un cuento breve. Y ha dado lindísimos resultados. No sé si eso previamente llevaría a algo así como motivación, invitación, o simplemente tirar las palabras así en seco, listo. No, sí, sí, sale muy bien, porque siempre uno, aunque las palabras te las tire otro, aunque no salgan de vos, aunque las palabras las tire otro, siempre vas a terminar hablando de vos, es así. Así que no hay mucho misterio al respecto. Después otra cosa interesante, ¿vos tenés, por ejemplo, vos hay cuatro libros a mano? Bueno, sí, 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 o sea, sí tengo, te los muestro. Abrí, no, no, abrí, abrí cualquiera en la primera página, el primer libro. Ya. Este es otro método. Ya. A ver, léeme el primer párrafo que tengas, que apareció al azar. Perfecto. A ver. Dice, puedo recalcar que al fin y al cabo nunca fui testigo de un horror visual. Aseverar que una conmoción mental... Está bien, está bien, está bien, está bien, ya está. Ahí aparece, la primera palabra es un sustantivo, ¿ok? Es un tipo, fin. Anótalo por ahí, fin. Ya. Bueno, agarra ahora el segundo libro, y te haces lo mismo, léeme, por favor, cualquier página que aparezca ahí. Ya. Dice, entró por un pasaje apenas visible entre un restaurante de pollo fruto. Perfecto, perfecto. Ahí apareció nuestra segunda palabra, que es la palabra visible. Es el adjetivo, ¿ok? Tenemos fin, tenemos visible. Busca, por favor, otra palabra, perdón, otro libro, el tercer libro. Y vamos a ver lo primero que aparezca delante de tus ojos. Dice, en el segundo minuto el odio se convirtió en frenesí. Perfecto, ahí está. Tenemos el verbo ahora, convertir. Y ahora el cuarto libro, leemos al azar. Ya. Durante un segundo de estupefacción, el reino se movió, con el rostro torcido por la sorpresa. El reino. El reino. Sí, ¿qué más dice? El reino no se movió con el rostro torcido por la sorpresa. Bien. No fue más que un segundo. Pero yo, en ese instante, pude entrever el fin. Se hizo visible. Se convirtió en algo palpable. No pude más que hacer una mueca, una mueca de horror, entre lo que estaba viendo. Encomendé mi alma a Dios y me fui por la puerta hasta lo que he llegado. Bueno, ya tenemos ahí, por asociación, en este ejercicio que acabo de hacer, un excelente comienzo de cuento. ¿Ves? Entonces, asociando palabras. Una apareció fin, ¿no es cierto? El adjetivo era visible. ¿Verdad? Sí. El otro era convertir. 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 Bueno, y el otro era la circunstancia que aparece ahí, que me permitió terminar de trazar todo el tema de la mueca, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos un comienzo posible. Este vendría a ser un tercer método. ¿Ves? Un tercer método que nos permite, por lo menos, apoyarnos en ese comienzo para ir hacia adelante. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En lo que dijimos recién, agarre cada cual cuatro libros de su biblioteca al azar. Del primer libro anotan el sustantivo que apareció, del otro el adjetivo, del otro libro, del tercer libro el verbo, y del cuarto libro un circunstancial, digamos, ¿no? Y después ponga lo que fue apareciendo. Y van a ver que por una ley de asociación mental van a empezar a buscarle la vuelta a eso que en un principio no tiene la mínima forma. ¿Ves? Fue invisible, se convirtió en mueca. No sé hasta qué punto, ¿viste? El azar en este caso nos favoreció bastante. Pero si uno está entrenado, puede, tranquilamente, sacar adelante una historia poniendo en orden esto que fue producto del azar. Esto les aseguro que no estuvo preparado para nada con el pollo Monroy. Juro y recontrajuro que no ha sido de ninguna manera previsto. Para nada. Pero yo estoy entrenado con eso, ese es el tema. La cuestión es empezar a tirar vasos comunicantes entre las cosas y a partir de ahí empezar a sacar una buena secuencia narrativa que te pueda servir como pedal, como si fuera una bicicleta y empezás a pedalear a ver hasta dónde te lleva eso. Yo tengo un señor que pudo ver visible el fin, su fin, ¿no? Y no pudo más que en una mueca de horror se tuvo que ir. Bueno, vos haces en ese caso que el tipo se quede a ver qué hace. Porque, digamos, ante estas cosas tenemos, ante el horror o ante la amenaza, tenemos posibilidades bastante contadas. Una es huir, la otra es adaptarse y la otra es enfrentar. Enfrentar, ¿ves? Uno huye del peligro, se adapta al peligro o lo enfrenta. Si vos me decís a priori cuál de las tres es la más narrativa de todas, las que más posibles narrativas tienen, indudablemente que es el hecho de enfrentar. Enfrentar, porque si me voy no hay cuento, si me adapto tampoco. Así que la cuestión es enfrentar. Bueno, espero que te haya servido. Son estos no solo para vos, es para nuestros compañeros. Gracias por el pulgar arriba. Es para nuestros compañeros y para todos los miembros de nuestra querida audiencia. Les mando un gran abrazo, muchachos. Si les gustó, pulgar arriba para Marcelo y Marco. Compartan ustedes. No se vayan porque voy a cortar la grabación del programa, pero seguimos en clase. Un gran abrazo para todos y sigan esto que es Canal Taller de Corte y Corrección que tanto bien les está haciendo. Hasta luego.